La declaración en cadena nacional del ministro de Lina, César Ham, en cuanto al informe de las exoneraciones y exenciones ha aumentado la tensión entre el gobierno y el sector privado. Los empresarios de la zona norte no descartan que los afectados emprendan acciones legales por faltas al ejercicio empresarial. Y el día de hoy son malos porque están usando una exoneración que el mismo gobierno les otorgó. Si estas exoneraciones hay que revisarlas, que las revise el gobierno, si hay que quitarlas, que las elimine. Pero no expresarse en esa forma que se expresó el ministro Ham de los empresarios, eso no lo vamos a permitir. De inseguridad, los problemas de salud, los problemas de falta de educación, los problemas de la medicina, todo eso se van a resolver creando más inversión. Y no es a través de estos discursos y estas cadenas que vamos a resolverlo, ¿verdad? Yo creo que debemos de ser más serios en esto. Al tiempo que se anuncia la posible suspensión de las exoneraciones, el gobierno socializa con el sector empresarial la encuesta de competitividad de Honduras, que ocupa una posición inferior en comparación con el resto de países de la región. Significa promover, estimular nuevas inversiones, pero esos incentivos no pueden ser tampoco vitalicios. Una vez que las empresas registren en sus datos que ya no tienen pérdidas, que se pueden sostener, pues el Estado ya no tiene por qué hacer un sacrificio fiscal en este tema. Entonces tiene que buscar cómo ordenarse. Los microempresarios se manifiestan anuentes a la revisión de las exoneraciones, pero rechazan los intentos para desestabilizar al sector productivo que hace uso adecuado del beneficio, que al año asciende a unos 23 mil millones de lempiras. Revisar las exoneraciones es saludable, es correcto. Lo que sucede es que de una vez por todas quieren dar un solo plumazo para mejorar lo que todos no han podido hacer en el transcurso de su periodo. En este momento perderíamos 130 mil empleos de lo que solamente es la maquila. Aunque la competitividad de un país se evalúa por las políticas para incentivar la inversión nacional y extranjera, en Honduras la inseguridad ciudadana y jurídica, así como la imposición de nuevos paquetes fiscales, mantienen al país en los lugares más bajos del ranking mundial de competitividad. Yareli López, Noticiero Campus Televisión.